Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y hoy me acaba de llegar el Poco X3 y hoy sí, me acaba de llegar este Poco X3 NFC si ya viste mi historia en Instagram, allí lo publiqué primero pero quería hacer el unboxing también a través de Instagram sin embargo he decidido hacerlo por YouTube para poder hacer un unboxing, unas primeras impresiones y también compararle un poco con este amigo unas primeras comparaciones con el Redmi Note 8 Pro y ahora iniciamos con el vídeo e iniciamos con el unboxing del Poco X3 NFC aquí está, como tú puedes ver ese es el dispositivo que me ha llegado así que vamos a abrirlo y ahora a sacarle de la caja ¿vendrá con cargador o sin cargador? aquí no hay nada vamos a sacar me imagino que acá vienen los manuales a ver, vamos a ver si que hay aquí los manuales la garantía la garantía el case más papelito Poco X3 NFC guía del usuario y aquí viene el case el estuche la carcasa como ustedes le llamen es transparente y vamos a ver el dispositivo en sí y aquí está el teléfono me imagino que de esta cinta lo puedo sacar hacia arriba vamos a quitar este cartoncito de la parte céntrica aquí tenemos el cable vamos a ver viene de color rojo por la parte interna ahí está muy bien y aquí está el cargador de carga rápida de... aquí debe de decir bueno, si no dice ahí acá sí dice que es de 33 W voy a quitar el plástico y solamente viene pegado en la parte de acá de atrás ya está y ahora vemos el dispositivo en sí wow se ve bastante hermoso el color me encanta vamos a quitar también este sticker vamos a prender el dispositivo ahí está Poco Android acabo de iniciar el dispositivo así que voy a configurarlo y regreso y ya he estado probando este Poco X3 NFC y he visto algunas cositas que no me han parecido tan buenas como por ejemplo las huellas en la parte de atrás se quedan demasiado de verdad sin case es casi imposible utilizarlo como tú puedes ver allí creo que se logra ver se queda demasiado demasiado sucio así que es uno de los puntos más flojos de este dispositivo creo que vamos a tener que utilizarlo con el case ¿por qué? porque se ensucia muchísimo otra de las cosas un poco negativas de este dispositivo es que cuando ingresamos a una pantalla blanca en la parte inferior como puedes ver aquí se nota esta sombra oscura así este sombrero oscuro se nota bastante sobre todo en la parte inferior porque cuando nos acercamos en la parte de arriba de verdad no se nota tanto como en la parte de abajo y alrededor de la cámara tampoco se nota mucho donde resalta más es en la parte de aquí de abajo en la parte inferior entonces de momento eso es lo que encuentro en este teléfono un poco flojo si la parte de atrás que es plástico no se nota tanto que sea plástico pero cuando haces el sonido te das cuenta que si efectivamente es plástico el logo de poco si se ve bastante bien allí pero las huellas quedan demasiado manchadas deberíamos utilizarle todo el tiempo con el case con el case se ve de esta manera por cierto es un case que le va bastante bien que le protege bastante incluso hasta la parte de la pantalla así no tenga mica entonces cuando caiga el case le va a proteger bastante bien como puedes darte cuenta no ha pasado nada ¿por qué? porque el case cubre parte de la pantalla también así que utiliza siempre el case si no quieres dañar a tu dispositivo ahora algunas de las cosas que he estado viendo y que va bastante bien es la fluidez de este dispositivo realmente va bastante bien es súper rápido cualquier aplicación que yo abro lo abre de inmediato como tú puedes ver abre bastante rápido toda clase de aplicaciones que tengas instalado aquí en tu dispositivo abre bastante bien así que te recomiendo este teléfono va bastante fluido una de las cosas al iniciar el teléfono que aprendí es que al ir al cajón de aplicaciones y deslizar dos veces vamos a un menú oculto donde podemos guardar algunas aplicaciones no sé qué clase de aplicaciones querramos tener oculto pero ahí te va un pequeño secretito si es que no lo sabías deslizamos dos veces y aquí está tu cajón de aplicaciones secreto realmente la tasa de refresco de 120 se nota se nota de verdad vamos a ir aquí a donde dice pantalla y vamos a ver que la tasa de refresco está en 120 y vamos a hacer rápidamente una comparación con el Redmi Note 8 Pro que aquí lo tengo es hasta ahora mi teléfono personal y aquí a su lado el Poco X3 miren realmente se nota como un hermano mayor el 8 Pro es un teléfono grande pero el Poco X3 realmente es más grande cuando nosotros vamos a la bóveda de aplicaciones podemos notar realmente la tasa de refresco podemos notar que al deslizar hacia arriba o hacia abajo quizás aquí no se pueda ver bien en la cámara pero al ojo humano es bastante perceptible chicos el Poco X3 va más fluido otra de las cosas en las cuales el Poco X3 gana y realmente de lejos al Redmi Note 8 Pro es en el sonido de verdad debes de tener el teléfono en tus manos para que te des cuenta cuán bueno es este sonido tengo los dos dispositivos con la misma canción voy a tomar al Redmi Note 8 Pro para que tú puedas notar cómo se escucha y está con el volumen al máximo y así es como se escucha en mano se escucha bien y fuerte y robusto pero te das cuenta rápidamente que el sonido solamente sale por un lado sin embargo cuando estás con el Poco X3 es una historia diferente te das cuenta con este dispositivo te das cuenta rápidamente que tienes otro nivel de teléfono en tus manos así que muy muy recomendado este teléfono wow Poco X3 recién te tengo unos minutos en mano y ya me has dejado muy buenas impresiones este es el Poco X3 amigos y de verdad que es un teléfono muy bueno en relación calidad y precio merece la pena merece mucho la pena este teléfono realmente es 100% recomendable aquí en mi otra mano tengo al Redmi Note 8 Pro este dispositivo me ha acompañado durante mucho tiempo hace algún tiempo hice una comparación entre el 8 Pro y el Redmi Note 9S y dentro de las conclusiones yo decía que no había necesidad de cambiarse del Redmi Note 8 Pro al Redmi Note 9S sin embargo hoy teniendo en mis manos al Poco X3 me doy cuenta que en la tasa de refresco se nota bastante entre uno y otro dispositivo realmente si no lo tienes en mano no te vas a dar cuenta la diferencia y cuánto se nota esto al momento de navegar entre tus aplicaciones otro punto interesante y esto depende de cada persona es la pantalla esto es un poco más grande que el Redmi Note 8 Pro como hemos visto en el video y en otra cosa que realmente este es un campeón que este es un ganador es en el sonido se escucha bien se escucha mucho mejor que el Redmi Note 8 Pro sobre todo cuando estás consumiendo contenido multimedia en las manos notas que el audio sale de ambos lados y se nota bastante es algo que el micrófono no puede transmitir pero es algo que cuando tú lo tienes en mano vas a notar así que otro punto a su favor del Poco X3 NFC en diseño no sé cuál es mejor a mí me gusta mucho el diseño del Redmi Note 8 Pro incluso cuando lo compare con el Redmi Note 9S dije que personalmente a mí me gusta más el diseño del Redmi Note 8 Pro pero ahora teniendo al lado a ambos no sé hay algo que me llama mucho la atención en este dispositivo y ahora no estoy completamente seguro cuál es más bonito eso depende de cada uno de ustedes bueno amigos si quieren saber más acerca de este teléfono les recomiendo que vayan al Instagram ahí voy a estar haciendo algunas pruebas y subiendo algún tipo de contenido y también voy a cambiar mi SIM card mi chip a este teléfono de inmediato conmigo será hasta la próxima nos vemos en el próximo video no olvides de dejarle manito arriba y suscribirte al canal bye bye